F F El Atalisco Hola wey, hoy es mi cumpleaños Ah cierto, su cumpleaños hoy día, cierto Uy, no tengo preparado nada No lo puedo creer, espérate, espérate, espérate Como, como, una canción Feliz cumpleaños A ti, feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Talisco Kutikawaii, feliz cumpleaños A ti, queremos que Que parta la torta, queremos que Parta la torta, queremos que Parta la torta De romper la piñata Bueno, te deseo Un feliz cumpleaños, que la pases linda Y tú con tu familia Con muchos regalos, muchas bendiciones Y pues que seas Hoy día muy dichosa Junto a tus seres queridos, nada más Te deseo todo lo mejor De aquí en adelante también Un fuerte abracito del abuelito Eh, torta Voy a sacar Voy a tener que Tenga piedad Dicen, tengan piedad Ahí está mi Pro Dicen Ya tengo ese capibana God, el capibana ¿Quién compra pastel? Sí ¿Quién invita el pastel, chicos? ¿Quién invita el pastel? ¿Por qué no juegas algo Para el cumpleañero? Ah, puede ser A ver, que elija juego La cumpleañera Y vamos al juego Que ella elija Ahí ustedes saben Convéncenme Qué juegos quieren jugar Bueno, vamos Natalisco Dime tú ¿Qué juego? Me dormí ¿Cuándo un Among Us gratis en el Roblox? Ah, cierto El Among Us en el Roblox No sé ¿Qué dice el atalisco? No, no Es el Roblox Con los hombros No sé ¿Qué dice el atalisco? El atalisco Es su cumpleaños Ella va a elegir el juego ¿Ok? Pensaba a Dors Pero como Me había olvidado Su cumpleaños Así que Tuvieron una idea Ustedes Una de ustedes Al 90 Al XD 90 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se...? Este... Ah, Natalisco Se llama Sí, Natalisco 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 Kawaii Con dueñitos Estamos de fiesta Antes de que termine el directo Va a venir con la torta ¿A quién tira torta? Como somos como 30 Va a tocar una Una este Una tajadita Así tipo Tipo este... ¿Jamón? Tipo jamón ¿Jamónada? Yo quiero Peleando contra el capivara Sí, ahí te digo Te cuento Me regalaron una carta De cumpleaños De mis compañeros Y también Canchita Una cartita También está bien Las cartitas Mónica Mejor una de sin café ¿Se imaginan? ¿Se imaginan Las tajadas De esa torta? Ah, güey Lo malo de mi día Es que mañana Hay exámenes Sí, tal vez Pero mañana recién Así que Disfruta tu Disfruta tu Este Tu cumpleaños hoy Mañana ya es otro día Otro día normal Antes que te haga Ay, Dios mío Ay No, no, no No quiero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, no Yo sí le doy un día de examen No quiero No, no ¿Por qué no te hagan así? Samuel Proc ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá entrenando Pues Para que Spidella Que me dijo Te voy a ganar Me dijo Algún día Quisiera tener Sí, lo vas a tener Lo vas a tener Si sigues cumpliendo tus metas Y si sigues haciendo las cosas Bien ¿Cuándo juegas Garden No sé cuándo juegas Garden Ahí está Patrick Mira, yo me suscribo a tu canal Ya, ahí está No hay nada Yo no sé quién lo digo Pero Ahí está Patrick Ven, Patrick Ven, ven Contigo quiero pelear Y la cumpleañera se fue ¿No? Sí, va a volver a la cumpleañera Una partida alrededor de eso La cumpleañera No es la cumpleañera ella Bueno, no es ella Es ella No es ella Ah, no es ella No es ella No es ella Madre Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo ¿Quién está cumpliendo? Anabel Abuelo, ya vuelvo Ok, Lady Angie Una partida de FNF en Roblox Para ver cómo juegas Bueno, ya habló la Thalisco en la cumpleañera FNF en Roblox dice Sí, yo la he hecho Es así Ah Ah Muy bien Eh, Thalisco Pero dime ¿Tú me dijiste FNF? Me dijiste Thalisco O que eres un Raymond Friends Tú decides Ay, no manches Otra Raymond La Raymond Friends Bueno, voy a sacarme Y es que se me siente Me sacó de la llamada Y me sacó de mi cuenta Y somos peor Una partida de FNF y listo Ok, ¿dónde estás? ¿Te tengo agregada? ¿O no te tengo agregada? Si no Voy a tener que buscar tu nombre ¿Con qué nombre estás? Yo he hecho el oído No mames No mames No mames No mames No me fatigues Lo dice Alex Gamer dice Espere que mi sueño se haga realidad Espero que mi sueño se haga realidad Dice Ay, no Mira, papá Un panacito Ay, tío ¿Con qué nombre estás? Ah, con J-J-R-50 Encontré un moderador Pégala la huele No mames Me volvió un moderador De otro canal WTF Un momento Espérate Que lo copio ¿En qué momento? O sea, lo dije ¿Qué fue? WTF ¿Qué fue? No escucho Ya está, sí, mejor Ah, ah Ok, te muestro Entonces Es mala Ah, ah Estoy de mala 5R 50 Yo creo que fue nosotros Contrido Milich Disco Qt Kawaii Uy, la única Estás sin conexión ¿Con qué skin estás? Estás sin conexión ¿Tienes, este Bracitos de araña? Ya, tenés Ay, la mierda Mi joven ¿Qué? Sáquenos de congrejo O sea, el viejo se salió O sea, el viejo se salió No me salió No Se reinició No, viejo Oye, ahí está No No ¿Eres tú? ¿Estás listo? Voy a ser una vaca ¿Eres tú? ¿Eres una vaca o un patrón? ¿Eres tú? Tú eres un cuy No quiere decir más Así es Ok, ok Oye, caos ese Ahí tenemos a la cumpleañera O el cumpleañero No, la cumpleañera 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 Cumpleaños 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 Amare, encuentro mi skin Cumple Cáos ese De la ládigo Algo 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 Viejo, usted decide Me vuelvo un gato Una perra Una capivara Ay, su truco Su truco secreto es Ahí está la cumpleañera Hola, qué tal ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola 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 Sí, mira Voy a mandar un enlace Pero dura por Bueno Estoy haciendo el cap 3 De Piddy Si lo termino Los mostraré El viernes Au Buenas ¿Quién fue? Atención El cap 3 De qué? No 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 Au, es pop ese ¿Quién es la cumpleañera? Acá, acá tengo Al lado mío Sí Piddy, está cumpliendo añitos Todos Me spawn Y le pegan a la cumpleañera ¿Quién es la cumpleañera? Ahí se le pegan No hagan esto A la cumpleañera No, ya me enojaron Ya ¿Quién fue? ¿Quién fue? Toma ¿Quién fue? Lo publicó Su tarjetita ¿Ya? Está lindo ¿Ah, sí? Ay, qué bonito Lo publicó en su tarjeta No manches Yo quiero una persona Que haga así Está bonito Así lo publicó Vamos a verlo Espérate, espérate ¿Dónde es el Roblo? ¿El Roblo? ¿El Roblo? Felices La cumpleañera Que cumplió 14 años ¿Qué dice ahí? ¿Dónde está su tarjetita? ¿No lo ve? No En su YouTube Pues Se me laggeó su directo Se me laggeó su directo Se me laggeó su directo Ay, ay, ay Se pegó el latadisco Sin querer ¿Ustedes le ha pasado eso? Que este No, no me hagas bullying No, ya sé Iba a decir otra ¿A cuántos? ¿A cuántos? No, baby, hijo Pero es normal Es normal Hijo conchudo Mi hijita Mi hijita Le dijo No, a su tía O alguien Le dijo Miss, creo Hijo conchudo Van a hacer bullying ahora Este juego ¿Dónde está? Ahí está Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Algunos tienen internet de la NASA Yo, yo, yo Yo tengo internet de la NASA No, ese juego no ¿Cuál es? No sé qué juego es A ver ¿Dónde vas a entrar? Dímelo ¿Dónde estás? No te veo Vamos a leer el chat Foto Dice foto Una foto ¿Cómo? Una foto estética Su foto de 4K Se puede reiniciar acá No, se puede reiniciar No Entré con la Con la skin de Del abuelo luchador ¿Te puedo decir Abuelo Movistar? Ya Abuelo Movistar Ya Ya Le voy a decir Villejo conchudo Villejo conchudo ¿Cómo que Villejo conchudo? No sé Le voy a llamar papá Papá Un papá Tengo una papá acá ¿Qué onda papá? Por si acaso Que también tengo El grupo de Roblox Chicos Chicos Ahí este En el grupo de Roblox De repente estoy publicando Algunas cositas Tengo una asesora con Roblox Y las personas que no tienen Roblox Viejo malo ¿Podemos jugar Dorth? Sí Dame unos minutos Que este Que voy a jugar con Con este Talisco Por su cumpleaños Lo voy a seguir A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Talisco Talisco Ven a ver ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para jugar acá? ¿Quién quiere aprobar su semestre? ¿Queremos reacciones con el abuelo? No No Abuelo Haz un video reaccionario No No Ay, ¿qué hice? Ya entró A ver Vamos a jugar con A Con A y con Leila Quisiera jugar con todos Pero no se puede Porque no hay espacio Listo Una partidita chicos Y nos vamos al Dorth ¿Ok? No Una partidita Y nos vamos al Dorth Floor de Purpe William Que les dije que hoy Ya lo iba a probar Y después nos vamos al Dorth Normal ¿Ok? Cosmic Todos se pueden unir Pues acá Ahora estamos en el FNAF Creo Que no sé exactamente Cómo se juega Me puse en modo esquizo Dice Está bueno Dice Buena suerte En el Dorth Te cuidas Das el susto del año Sí Vamos a ver ¿Qué hay acá? Tienen que ayudar Espérense Mira Cabezas de chango Son las 12 AM Primera noche Saca un clic Si se asusta No No salen clics Oye Pero ya inició ¿Cómo es esto? Uy cumpleaños Su cumpleaños Su cumpleaños natalisco Justo estamos En la fiesta De cumpleaños ¿Cómo se unía? Yo creé una partida Y solamente se podían Unir Tres Lastimosamente Es por eso Que casi no juego Esto Porque Son poquitos Los que se pueden unir Pero bueno Pony el guapo Ya vine Ah wey Perdón por demorarme No te preocupes Lo bueno que llegaste Cumpleaños Tío Digo talisco Como que tío Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños ¿Cómo es el número de eso? Feliz cumpleaños A ti Cameraman Hola wey Mira que se eliminó Mi cuenta de Roblox Pero ya tengo otra Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que ya tengas otra cuenta Y al pato Que por ahí también Le robaron su cuenta Que tenía Roblox Creo que lo hackearon Es que lo que pasa Que tienen que poner Este correo Es Escribí Si quiero traer Un bloqueo ¿Qué escribió? Cumple que todos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que lo pase lindo Muchos regalitos Muchos regalitos De fe Ya lo fue uno Ya No has visto nada Sí lo vi Sí lo vi Vi lo que escribió Hola wey Recién llego ¿Cómo te encuentras? Bien acá Con los chicos Estoy jugando FN AF Así es que no Con Talisto FNF Y con Leila Hoy es el cumpleaños De Talisco Por eso le dije Que ella escogió el juego Que quería jugar conmigo Y escogió este juego Así que Vamos a pasarnos Una noche Pero cuando inicia No inicia Ni conmigo Ni conmigo Ni conmigo Si Manu Mamá Se fue Se fue la chica Se fue la compañera Se fue Hola Ya que se muera Ya que se muera Hola Hola Ya Oh no Ya 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 Oh my god No 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 Ok 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 ¿Alguien está entendiendo lo que está diciendo este tipo? Tiene razón, me voy a volver diabética Sí, mucho azúcar come De tanto comer azúcar, claro Yo sé lo que dice ¡Ándeme para Miguel! ¿Qué dice? ¡Coméntamelo! Estaba haciendo troll, nomás Tiene que terminar hasta las 6 Sobrevivir hasta las 6 de la mañana Ya, solo Ya, se mueven los personajes de Final Tiene que estar atenta a las puertas y moverse A ver las cámaras Igual se lleve con mi azúcar, hombre Señor, está todo oscuro ¿Y sigue hablando? ¡Cállate! Mi pana me dijo Sus preguntas, no Te está instruyendo de lo que tienes que hacer Y sobre los Antimatrónicos, ok Me falta inglés Hay que aprender inglés, chicos Estudien el inglés, por favor No van a estar como el abuelo acá Cerró, se cerró No se calla Yo soy inglés Muy bien Te felicito Te felicito que sepas inglés Dicen que cuando aprendes otro idioma Como que tu Tu mentalidad cambia Aprendan, chicos Aprendan Y sean humildes ¿Qué están las cámaras? No tengo la ¿Por qué Leila tiene las cámaras Y yo no tengo? Mira, tengo 44% Me muero Me voy a morir ¿Cómo recargo? Viejo Me tocó ser brigadista Y no sé cómo Uy, bien Yo también sé Inglés Abuelo muy bien Mr. Troll Te felicito Yo vivo en Estados Unidos Y me sé también inglés En Estados Unidos Pues es Estás obligadísimo A aprenderte el inglés ¿Dónde vives? Para que me hospede En tu casa Ya salió una cabeza Gratis Pasa lo pasa Yo siempre Me quedo todo Y me roban El dinero ¿Cómo? No, Cosme No No hay nada No veo nada Ay, papá Se muere mi batería Me muero yo ¿Puedo tomar agua? Viejo Le dije Le dije que se quedara allí Y lo mismo Pero, 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 pero Me dio curiosidad pues ¿Y cómo recargo? Ninguno se movió Dice Busqué pilas Busqué pilas por el mapa Necesito pilas Tomé pilas Ay, no quiero sentarme Ay, qué bonito 6 6% Necesito pilas Deje de usar la P ¿Cómo se deja de usar? No sé No sé Auxilio No sé dónde vamos a ir Ah, ok, ok Acá Apárame la puerta Por favor Se me acabó la pila Pasamos, pasamos Ah, uy, podría ser un amigo Que ve tus directos En Estados Unidos Uy, creo que sí Ah God Uyuyuy, bien, bien Para Miguel El pato Volvió el pato Con la cuenta Que la robaron No puede ser Yo también Lo veo desde Estados Unidos Cosmic Y el pana En Estados Unidos Chicos Ah Bueno, sabes que Esquivel y toilet Si es Así, ¿qué opinas? Ay, señor Estaba adentro Yo le dije Yo le dije Mátenme Mátenme Adiós, mundo No quiero saber nada Ya vamos a otro juego Ay, señor Estaba viendo el chat De pronto volteo Y justo en el mismo Milisegundo que volteo Aparece esa cosa Con ese grito Yo le avisé Debo estar atento Yo avisé Sí, pero estaba ahí Estaba todo tranquilo Abuelo, ya te pasé El link de mi juego En el chat de Roblox Ok Vamos a ver El link de tu juego Gracias por jugar Gracias a ti, Talesco ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, mod? De la segunda generación Tercera más generación ¿Tercera generación? Parte, parte, parte Voy a ver, voy a ver Ahí está Pues Sheila No sé ¿Quién más?